¿Vos no vas a ir a pelear? Sí, en Colombia ¿Cuándo? Septiembre ¿Me vas a caer? Olvidate Ahí, te quiero Olvidate, con los guantes así Ahí, alentándote la camiseta ¡Eh, bien! Un coso ya, BRG Olvidate, vamos de una Después podés poner B, R, G B, Brava, R, R... No, boludo, ¿qué me mirás las tres? ¿Me estás analizando?